Bueno, ya estamos de regreso para informarle que preste mucha atención a lo siguiente, ya que si usted maneja un vehículo comercial, es muy importante que tome mucha precaución porque pudiese verse afectado, esto por las nuevas regulaciones que está implementando el Estado de California, principalmente para los choferes comerciales. Bueno, vamos con Hilda Gutiérrez que tiene más detalles sobre este tema. Hilda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. El Departamento de Vehículos Motorizados de California ha implementado nuevos requisitos para los conductores de vehículos comerciales que en su mayoría podrían afectar a inmigrantes indocumentados. Si usted maneja un vehículo comercial y no cuenta con documentos de residencia legal en el país, está en riesgo de perder su licencia de conducir. El Estado de California está implementando el comprobante de presencia legal a la hora de renovar su licencia comercial, que ya estaba en efecto a nivel federal. El requisito de comprobar su ciudadanía o su presencia legal al obtener una licencia comercial ha estado en vigencia desde 1994, pero a partir del 10 de mayo pasado también se hicieron algunos cambios en la lista de los documentos que son aceptados. Algunos ejemplos de los documentos de presencia legal que se aceptan incluyen pasaporte, ya sea en libro o en tarjeta de los Estados Unidos, copia certificada de acta de nacimiento de Estados Unidos, tarjeta de residencia permanente, tarjeta de autorización de empleo. Esos documentos que acabo de mencionar deben ser válidos y vigentes. Los comprobantes de domicilio serán los siguientes, contrato de renta o hipoteca, recibos de servicios públicos y documentos médicos o de empleo. Cabe recalcar que estos cambios sólo afectarán a los conductores de vehículos comerciales. Estos cambios no afectan las licencias clase C, que son las licencias que la mayoría de los residentes de California tienen. Estos cambios tampoco afectan para nada las licencias obtenidas bajo la ley AB60. El mayor problema podría ser para aquellos conductores con licencia comercial que la obtuvieron antes de 1994, cuando no pedían tantos requisitos y un simple número de seguro social era suficiente. Eso es todo de mi parte, regreso con ustedes.